Música Muy bien chicos, pues ahora le toca el turno al magnesio Para mi, los tres valores fundamentales en el acuario son el KH, el magnesio y el calcio Con esos tres valores correctos, vamos a tener un buen crecimiento de nuestros corales Si esos valores no están bien, no son adecuados, pues no vamos a tener un buen crecimiento Vamos a ver mermado, no vamos a ver puntos de crecimiento, no vamos a ver nada Aquí lo que estoy viendo es que tengo muchas puntas de crecimiento Y eso es lo que me dice que está habiendo consumo de KH, un gran consumo Además ahora os pegaremos un repasito después al acuario para que podáis ver ¿Vale? Entonces nada, bueno, vamos al test Como siempre, limpiamos la probeta Y limpiamos la genuina, ¿vale? Con el agua que vamos a testear Eso hay mucha gente que no lo sabe Parece una cosa muy obvia, pero hay mucha gente que no lo limpia Y el valor te puede dar, dar errónea Entonces, vale, a ver, que este ya no me lo sé con toda la memoria De este añadimos, si no me recuerdo mal Dos mililitros de agua O sea, ahí los tenemos, los dos mililitros Ahora nos vamos al uno Yo siempre antes de usarlos, yo los agito un poco ¿Vale? No sé por qué, porque Es más que nada por si el químico se queda abajo o alguna cosa Pues nada, una Dos Tres Cuatro Y cinco, ¿vale? Nos dice que cinco gotas del uno Pues nada, añadimos cinco gotas Y removemos un poquito Ya lo tenemos Ahora nos vamos al dos Y nos dice que al dos que le pongamos una cucharada Bueno, pongamos una cucharada al dos Como he hecho os habéis dado cuenta Tenemos un poquito de fondo, ¿eh? Vamos a una guitarrita bonita, bonita De verdad que a mí la guitarra me gusta mogollón Y en concreto la flamenca Esta guitarra me encanta Pues bueno, ya tenemos aquí Una cucharadita que le hemos puesto del dos Como hemos dicho antes, rasita, ¿vale? Que no nos haga una montaña Que sea rasita Vale, y ahora ya el tres Pues el tres, pues como todos los de Los que hemos hecho de sal y fer Cogemos la jeringuilla Hundimos Lo sacamos Ya, la verdad que Poco queda ya Pero bueno Nos va a hacer el papel Vale, llenamos un mililitro Nos retiramos para atrás Vale Y comenzamos de nuevo, chicos Una gota a gota Hasta que nos cambie de color Esto también tiene que dar Tiene que caer casi todo Mira, ahí nos ha cambiado ¿Vale? Ya lo veis, chicos Ya lo tenemos azul Este de aquí Los valores que da Hay que Vale Tenemos 0.23 Miriam yo, a ver 0.24 Nuestra tabla La verdad es que es muy cómodo de hacer ¿Verdad? 0.24 1140 Hay que subirlo Tiene que estar a unos 1350 1400 Una cosita así Los mantendría yo Entonces Otro que tenemos que subir Chicos Pues nada Por esta semana Nuestra faena es Subirlo ¿Cómo lo vamos a subir? Pues nada Subiendo la dosis De la peristáltica Vale, ahora os lo enseño Para que quite esto Lo cierre Muy importante Los tapones Y todo esto de aquí Cerrarlos Bien Porque Si no se os caen Y Tengamos un empastre Vale Vamos a ver chicos Os enseño un poquito Como tengo yo Lo de la peristáltica Que lo hemos simplificado ¿Vale? Ahí tenemos Aquí tenemos Las Las cosas que hay QH Esto de aquí Es el calcio Esto de aquí Esto de aquí Azulito Que veis ahí Es el magnesio Y esto es Aguadmosis Aguadmosis ¿Por qué? Pues porque Me queda vacío Y entonces Es bueno Que se vaya Que se lubrique ¿Vale? Como antes sí que tenía Entonces le pones Aguadmosis Lo dejas caer ahí Que te da igual ¿Vale? Y ya está Y así pues Va a estar Va a estar El motorcito Va a estar rodando Y lo va a mantener Veis que el KH Tengo una garrafa De 5 litros A la próxima Que prepare KH Os lo enseñaré Como prepararlo Porque es muy interesante Porque también Hay mucha gente Que lo desconoce Y el KH Hay que Tienes que prepararlo Con agua caliente Y la verdad Que yo lo he preparado He gastado este De Red Sea Y me ha ido Ideal Me ha ido Muy ideal Pues nada Simplemente Lo que vamos a hacer Es mediante el controlador ¿Vale? Mira si queréis Lo vamos a poner ya A ver si lo puedo apoyar Y de alguna manera Mira Aquí lo tenemos ¿Vale? Y así lo veis Yo gasto este de Aquamedic Pues bueno Simplemente Ahí perdonad chicos Pero Así Así lo vais a ver Mucho mejor Hombre Claro que sí Vale Eh Le damos al centro Set program ¿Vale? Tenemos El 1 El 1 Esto es el calcio Estamos editando Dos veces calcio ¿Vale? Dos mililitros A las 11 y media Dos mililitros Que no son dos ¿Vale? Porque yo no la tengo No la calibré Entonces los dos Son 5 mililitros Son 5 y 5 son 10 ¿Vale? A las 11 y media Y otro a las 5 Pues nada Veamos que el de las 5 Vamos a subirlo Y el otro también Vamos a subir los dos Entonces En vez de 2 Le vamos a poner 3 A las 11 y media Y 3 a las 5 Vale El 2 que tenemos Es el magnesio El magnesio Vamos a Estamos editando una vez Pero vamos a editar dos Esto es que edite todos los días Un mililitro En el 1 A las 11 y 40 Y al 2 Vamos a editarle también Un mililitro Que os recuerdo Que son 3 Porque no la tengo calibrada Pues lo vamos a hacer por la tarde A las 16 horas A las 4 ¿Vale? El 3 Esto es el KH El KH es importante Porque una bajada de KH Que es lo que nos provoca también Nos provoca también Una bajada de pH ¿Vale? Entonces Ahí tenemos el problema Entonces El KH Lo estamos editando 3 veces Pues vamos a editarle Una cuarta Le vamos a subir Un mililitro 6 a las 11 y 50 La 2 6 a las 2 6 a las 9 Y vamos a ponerle 6 A las 9 de la mañana 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9 de la mañana ¿Vale? Y la 4 es en la osmosis En la osmosis no es igual Le damos al escape Y entonces ya nos guarda los cambios ¿Vale? Pues ya está Ya lo tenemos Para esta semana Pues ya lo tenemos hecho Ahora lo que hay que hacer Es esperar pues A las mediciones De la semana que viene ¿Vale? Y poniéndole atención Por ejemplo vemos Esta cata Se está comiendo un trocito de gamba Esta cata está muy bien En cambio esta de aquí La veis Está hinchadota Porque ha comido Pero está sin abrirse ¿Vale? Aquí este lo hemos bajado Aquí podéis ver La primera acro La verdad que Fue un Choyito Es moradita Lo que pasa es que está muy amarronada ¿Vale? El precio de esta acro En sus condiciones óptimas Podría ser muy elevado Pero os dejo que lo Que lo digáis vosotros mismos ¿Vale? El precio que vosotros le daríais A esta acro Y a ver Si se parece Si quiera A lo que hemos pagado Bueno Aquí tenéis también Aquí tenéis el Burbuja Ahí detrás Está muy bien La galaxia está preciosa La recomiendo mucho Esto sí que es una galaxia No lo que he visto En algún vídeo por ahí Esto sí que es una galaxia Como Dios manda Está espectacular Más bonita no puede estar Y ahora está con la corriente baja Cuando le pega la corriente alta Buah Esto lo tenemos un poquito amarronado Hemos hecho un cambio de luz Hemos cambiado Un Un Coral No Un aqua blue Por un blue Vamos a ver qué resultado nos da Aquí veis todas las puntas de crecimiento ¿Veis todas esas puntitas que salen? Esas son puntas de crecimiento Esto es un esqueje Que nos trajo Nuestro gran amigo Julián Un día haremos un vídeo Enseñando su Su pedazo de acuario La trachi La veis Está hinchadita Está preciosa La agonio Está Espectacular Los dos Ahí los veis Yo creo que están Vamos a intentar hacer un zoom A ver Ahí los veis Están Espectaculares Hay Tapsias Tenemos una colección ¿Vale? Y esto es la zona mala La zona buena ¿Vale? Y ahora empezamos la zona mala Zona mala Aquí vemos Hay Tapsias Balonias Briopsis Lo tenemos todo señores Lo tenemos todo A ver El tema de las algas También vamos a hacer un vídeo ¿Vale? Un Os lo comenté una vez Vamos a hacer una Una serie de algas Porque todas las padecemos Lo primero que tenemos que pensar Es que las algas Es algo vivo Es algo natural Y es normal que tengan ¿Vale? Hay que controlarlas Y ya está No hay ningún problema Yo aquí Si tengo un anicio de plaga De balonias Pues importante Bueno No hay problema O sea Lo quitaremos ¿Vale? Cuando hagamos cambio de agua Sifonaremos ¿Vale? Y trataremos limpiar Hemos bajado un poquito El periodo de luz Hemos puesto un vulpinus ¿Vale? Y poco a poco Se irá arreglando Las otras Las filamentosas Y la briopsis Y todo eso de ahí Pues Como la intención Es poner cirujanos Pues con los cirujanos Seguramente Se irán Se irán yendo Y bueno Pues así veis Como va todo Poquito a poquito Parece que la cosa Va cogiendo forma Lo digo Esto de aquí Es Tranquilamente Vemos que el alga marrón Ya no está Ya no existe ¿Vale? Está empezando a salir Todo lo que salga Coralina También alga coralina Como Dios manda De verdad ¿Vale? Veis que tenemos Todo Pues bastante bien Las paredes bien Ahí tenéis Todos los puntos De coralina No lo No lo quiero limpiar tampoco Ya tenéis la pachi Bonita también Fue el primer coral Que tuve Os lo digo Muy fácil Muy aconsejable Para empezar Muy bonita Muy agradecida La milca Ya está recuperándose Os recuerdo Que cayó encima De la ofilia Pero la verdad Que está todo Muy bien Pues nada chicos Lo dejamos aquí Vamos hablando Otro rato Venga Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo